Gracias Señor, Gloria al Señor Algo, vamos ahora a la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 8 versículo 18 adelante Los que querían seguir a Jesús, Amén Gloria al Señor, abra su Santa Biblia Aleluya, oyentes, usted está escuchando que hay en la radiovisión En tres emisoras en el Perú y en otras emisoras particulares Como Radio Moderna 930 en la amplitud modelada que ya estamos saliendo de la ciudad de Lima Juntamente con Cadena Radiovisión en los 780 de la amplitud modelada para evangelizar al mundo Cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio Entonces vendrá el fin y el fin está a las puertas Gloria al Señor, Aleluya Y nosotros tratamos de bombardear Palabra de Dios, Amén Para el que quiere salvarse, se salve Y no tenga excusa que no escuchó Para eso tenemos de parte de Dios las emisoras en el aire, Amén Pisco también está recibiendo la Palabra de Dios Estamos en prueba con la enradición en los 15, 20 de la amplitud modelada en la ciudad de Pisco Y pronto va a haber un local ahí, del que quiere reunirse, quiere congregarse O quiere decir un milagro, quiere decir el perdón de pecados Se acerca a este local que estamos preparando ahí en Pisco Gloria al Señor Aleluya Pisco va a ser alumbrado Para que las tinieblas salgan Gloria al Señor Y entre la luz de Jesucristo Con milagros y señales Porque Jesucristo donde entra, entra con milagros y señales El Evangelio no es palabra sino poder de Dios Vamos a la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 8 versículo 18 adelante Guiándose Jesús rodeado de mucha gente Mandó pasar al otro lado Y vino un escriba Y le dijo Maestro te seguiré a donde quiera que vayas Aleluya Jesús le dijo Las horas tienen guaridas y las aves del cielo Ni dos más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza Otro de sus discípulos le dijo Señor permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre Jesús le dijo Sígueme Deja que los muertos entierren a sus muertos Levante la mano Vamos a pedir la bendición de Dios Comienza ese Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Señor en esta hora por tu palabra Ayúdanos a entender y comprender Sabido de lo alto Bendice, bendice todo lo que hagamos en este lugar Sea para gloria tuya Dios mío En el nombre de Jesús Oro por los oyentes de la radio también Ábrele sus entendimientos Señor Háblales a través de tu Santo Espíritu Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y reprendo demonios, reprendo espíritu maligno Salgan demonios, salgan demonios, salgan En el nombre de Jesús, amén y amén Gloria a Dios, aleluya Tome asiento Gloria al Señor, aleluya Aquí estamos de retorno de casa, amén Y por acá todos bien, ¿sí? ¿Cómo está su familia? Aleluya Así me preguntan algunos que me han puesto el lado No pregunte eso, ¿ya? ¿Cómo está su familia, su esposa, sus hijos? Bien, más o menos ¿Y por qué más o menos? ¿Por qué no está bien? Aleluya ¿Quién vive? Esas preguntas son de más Cristiano, no, no hace eso Yo no pregunto A veces, saludos a la familia A veces Que se me sale el viejo hombre El hombre del mundo, sí Pero la familia, ¿cómo está? La esposa, los hijos Ya se preocupa por las cosas terrenales Pero nosotros no nos preocupamos por las cosas terrenales Sino celestiales Ya su nombre Ya entonces No he estado por acá durante Dos días, creo que Que me iba He estado en Casmas Visitando por ahí A mi suero Y está todo bien Y ayer estaba haciendo cena Ahí en, ¿cómo se llama? En Casmas Amén Gloria al Señor Aleluya Y así estamos predicando la palabra de Dios Antes de hablar lo que hemos leído Vamos a Jeremías Diecisiete Cinco Gloria al Señor Jeremías Diecisiete Cinco Gloria al Señor Que me va Dice la palabra de Dios Gloria al Señor Así ha dicho Jehová Maldito el orón Que confía en el hombre Y pone carne Por su brazo Y su corazón Se aparta de Jehová Aleluya Será como la retama Será como la retama en el desierto Y no verá cuando viene El bien Sino que morará En sequedales En el desierto En tierra desolada Y deshabitada Siete Bendito el orón Que confía en Jehová Y cuya confianza es Jehová Hay dos bendiciones Una maldición Y una Bendición La bendición Está cuando El hombre Y la mujer Confía en Jehová El Dios Que hizo los cielos Y la tierra El Dios Todopoderoso El Dios El Dios Que nos formó Del polvo De la tierra Y nos dio Su aliento Y nos hizo A su imagen Nos formó Cuerpo Alma Y espíritu Y a su nombre A su nombre Le traigo esta palabra Para que usted Tenga cuidado Ya Y no le sucede Lo que le sucedió A una persona Allí en Cajamarca Gloria Señor Cajamarca Había un caso De una hermana Que Es casada Con un hombre Es casada Con un hombre Tiene su esposo Su esposo No es miembro Ella si es miembro Gloria Señor Pero ha tenido Un problema Con su esposo Que pasa Que cuando ella A querido A sacar Su partida De matrimonio No existe No hay En la reunión Nada Gloria Señor Y ha ido A la municipalidad Tampoco no hay nada Todo está mal Aleluya ¿Quién vive? Y así No sé No sé Qué más Ha pasado Que le ha hecho Firmar un documento De una casa El hombre El hombre le ha hecho Firmar Un documento De una casa Ya Y el hombre La vendió Y se ha ido Con otra mujer Casa Y otra mujer Aleluya Por eso la palabra No te confies En el hombre Se confía En el hombre Y ahí ¿Qué pasa Con este hombre? Que él Es hermano Del alcalde Donde se habían casado Y la hermana Sabe Que está casada Ella firmó Todo Pero resulta Que no hay Ningún documento Que ellos Se hayan casado Allí ¿Qué pasó? Como es su hermano El otro Le ha planteado Que no aparece Que no aparece No aparece Como casada Que me Aleluya Y por qué No aparece Porque no se Preocupó Antes En el momento Que se casó De ir al ARN A cambiar Su estado De Casada Aquí hay Varias También Personas Casadas Que no han Cambiado Su Su DNI A ver Cuántos Se han casado Y no han Cambiado Aquí hay Personas Que se han Casado Y están Como solteros A ver Levanten La mano Ay 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 ¿Y por qué? Usted Es cristiano Tiene que andar Con su vida Arreglada Mira el diablo Cómo trabajó Allí La mujer Sabía que Era casada Y le firmó Para que Poder vender El La propiedad Y le firmó Porque eran Casados Lógico La plata Le pertenecía A los dos Son casados Pero el hombre Ya tenía Otra persona Entonces Entonces Una vez Que Le firmó La vendió Y se fue Con la otra Mujer Y se va A la municipal Donde se ha casado Dice que No está Casada Así de sencillo Y ¿Quién es El que Les casó? Su hermano Que es Alcalde Su hermano Y así Han estado Tiempo No sé Cuando Se han Estaba Así Y la hermana No cambió Su DNI Al no cambiar Su DNI Ella sigue Soltera Ella se ha ido A sacar Su DNI Como casada No figura En la ranía No la conocen Como casada Que me ven Aleluya Y ahora Como que esa persona Y es miembra De la iglesia Pente Otra cosecha Pero ha sido Engañada Por el hombre Porque se confía En el hombre Usted Que se ha casado Arregle Su documento Arregle Su DNI Hombre Y mujer Para que no Tenga después Consecuencias En el momento Mimo Que se casa Máximo Un mes Usted ya debe Estar Con su DNI Cambiado De casado Para que no Hayan problemas Esta hermana No cambió Su DNI Ahora Ha ido A cambiarse No figura Porque ya Han anulado Ese matrimonio Quien El hermano Del esposo Del hermano Porque el hermano Ha sido alcalde Y el alcalde Puede hacer Lo que quiera En su municipalidad Que me ven Aleluya Y ahora La maldad Está multiplicada Gloria al señor Yo lo que le Le aconsejaría A esta persona Que se vaya A las rondas Las rondas Van a llamar A ese alcalde El hermano De su esposo Que le estafó Quien vive Cuál es el motivo Que no figura Casado Si ella se ha casado Es casada Pero no figura Nada Algo tiene que ver Que me ven El responsable Es el alcalde Gloria al señor El que confía En Jehová Arregla sus documentos Para que no te estafen Gloria al señor Siempre ore a Dios Ore por su esposo Ore para que Dios Te muestre las cosas Que el diablo Quiere hacerte Con la oración Se rompe Todas esas cosas Las cosas Son diabólicas Y el diablo Está haciendo eso Porque le queda Muy poco tiempo Está haciendo cosas Terribles Quien vive A su nombre A su nombre A su nombre Gloria al señor Volvemos ahora Nuevamente A San Mateo Le hablé eso Para hablarles Sobre este problema Y acá hay varios Que están casados Y no han cambiado Aleluya Voy a ver En la computadora A ver cuantos hay Y procure usted Cambiar su estado De De civil Porque usted Ella es casado Porque se ha casado Para que no le traiga Problemas Tanto a hombre Como a mujer Gloria a quien vive A su nombre Porque si es un soltero Se puede casar Con otra persona Y te dejó Sea hombre o sea mujer Si es soltero Se puede casar En cualquier municipalidad Que figura soltero Casado No se puede casar Ese hombre Se va a casar Con toda seguridad Que se va a casar Aleluya A quien vive Y ya vendió la casa Que es de la hermana Para irse con la mujer Otra cosa Que también está Que también está Aconteciendo Acá una hermana Se va a separar De su esposo Se casó Teniendo ya Familia Y el esposo Sabía Así la recibió Pero el esposo El aleluya Gloria a Dios De la iglesia La cosecha Comenzó A maltratar A sus niños A los hijos Que no eran De él Él tiene una niña Que es una bebé Pero a los niños Que había tenido Su esposa En el mundo Los comienza A tratar mal Y hasta Los ha castigado Y los niños Lógicos Se han ido Y le han contado A su papá Y su papá Iba a la comisaría Y de la comisaría Han ido A llevar A los niños Con su papá Anterior Gloria al Señor Y resulta Que el papá Como ya tiene A los niños En su poder Pero le quiere Pedir mantención También a la A la mujer Por los niños Y usted Hay que correrlos Con el marido Que vive Aleluya Pero ahora Los niños Están desamparados El papá Seguí a trabajar Y los niños Están divagando No están Normales Y la mujer Como ama Sus niños Ha decidido Separarse Del esposo De la que Es miembro De la iglesia Para vivir Con sus hijos Y su hija Que tiene también Y si puede hacerlo Pues que aquí La vida dice La mujer casada No abandone A su marido Ni el marido Abandone a su mujer Ya Y si se separa La mujer casada Quédese Sin casar O vuélvase Con su marido Cuando quiera Eso dice la Biblia Primera de Corintios Capítulo 7 Del 11 Adelante ¿Quién vive? Del 10 y 11 Eso dice Dios Pablo dice No digo yo Dice Dios Y yo también No digo yo Ni Pablo Dice Dios Después ya Pablo Habla de los que Están en concubinato Y dice Esto que voy a hablar No dice Dios Lo digo yo Que si alguna mujer Está en convivencia Y se convierte El evangelio No abandone A su conviviente O a su marido Y si algún hombre Este Se convierte En convivencia Con una mujer Y se convierte Al evangelio No abandone A esa mujer Incrédula ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Pablo? Porque El incrédulo O la incrédula Salvará A su marido Y sus hijos Y habrán A ser Santos ¿Quién vive? Y por qué No dice Dios Porque Dios No permite La ¿Cómo se llama? La fornicación Pero ese fornicario Se puede salvar Cuando permanece En la iglesia No se casó Por algún motivo Pero permaneció Fiel en la iglesia Y se salva Y se salva A su esposo Incrédulo Y se salvan También sus hijos Porque la misericordia De Dios Es grande Para con todos Amén Dios es grande En misericordia Ahí está Israel Mira Israel hace cosas Terribles Pero Dios lo ama ¿Por qué? Porque algo de Dios Tienen Son fieles a Dios Aunque sea mal Pero son fieles Él guardaba En la iglesia Ahora no lo guardan Ahora no lo guardan Para que se cumpla Lo que dice aquí Que la bestia Que la cuarta bestia Hará cesar El sacrificio ¿Y cuándo lo hizo cesar? El 7 de octubre Del 2023 Hasta allí Israel Fiel A guardar El hierro de pozo En la época de Cristo Guarda el hierro de pozo Que fueron llevados cautivos Ellos seguían guardando El hierro de pozo Llegaron a Israel Ellos siguen guardando El hierro de pozo Y muchas cosas más De la ley Y por eso Dios Está con ellos Y los va a salvar Que me ven Pues Dios está con ellos Ya Y les da inteligencia Y los bendice ¿Por qué? Porque diezman Son fieles en el diezmo En las ofrendas Son fieles Porque saben que con eso Dios los va a bendecir Y Dios los bendice Israel es un pueblo Bien bendecido Y es un pueblo inteligente Como dice Moldano Dios no nos ha hecho Medios brutos Nos ha hecho inteligentes Y usted es inteligente o no ¿Quién vive? ¿Quién vive? Es un pueblo inteligente Hasta para guerrear Y eso que ha acontecido Es para que se cumpla Lo que dice aquí En Daniel Capítulo siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Que es el fin Ahí el doce Habla del tiempo del fin Gloria Señor En este tiempo Ya estamos La ciencia ya aumentó Todo Todo Aleluya Y la ciencia viene De parte de Dios Gloria a Jesús Y el pueblo más Más sabio Es el pueblo israelo Pero él es el que Está inventando Muchas cosas Eso de la guerra Celulares Vienen de Israel Son personas Israelitas Que hacen eso Que lo vendan En otros países Lo fabriquen Y pongan A su empresa Es otra cosa Pero la mayoría Son judíos Los que inventan Eso ¿Quién vive? Ellos venden Sus inventos Y no cuesta Poquita plata Por eso tienen Plata Como usted Ni se imagina ¿Quién vive? Y en la guerra ¿Quién lo va a parar? Por eso a Israel Ahí lo respetan Hay un grupo De países Que son tercos Como la mula Necios Que se van Contra a Israel Y hay otros países Que están A favor de Dios Y apoyan A Israel ¿Usted a quién Apoya? ¿Al mal O al bien? ¿A las tinieblas O a la luz? ¿A la muerte O a la vida? ¿Quién vive? Aleluya Entonces Lo que está pasando Ahí se cumple Lo que Jesús Dice en Mateo 24 La abominación Desoladora En Israel Cuando veáis esto Sabes que ya El fin viene Cuando veáis La desolación Desoladora Que habló Daniel El que le entienda Porque no entiende Algunos eso Primero habla De cuatro bestias Y habla De la última bestia Que es la más peligrosa Y es el anticristo Es el anticristo Pero Daniel Ve bestias Y esa bestia Es la última bestia Que está ahorita Atacando ¿Quién vive? Ya Y después de esta bestia Viene Jesucristo A Sion A reinar Con sus santos Escogidos Este en Daniel Y esta abominación Desoladora Ya comenzó Ya ahorita Es la señal Del fin A Israel Nadie lo va a sacar Puede haber Una tercera guerra mundial Pero a Israel Nadie lo saca ¿Quién vive? ¿Por qué? Porque Dios pelea Por él Y Dios pelea Por nosotros también Ellos pelean Con carne Cuerpo a cuerpo Nosotros no tenemos Lucha contra carne Ni sangre Sino contra principados Protestadas Güetas espirituales De maldad En la legión nacional Ellos están en guerra Nosotros también Estamos en guerra ¿Quién vive? Aunque algunos No hacen guerra De nada Hay que hacer la guerra Hay que guerrear Cristo te ama Usted está disparándole Al diablo Aleluya Jesús murió por ti Usted está disparándole Al diablo Y si esa persona Se convirtió Mató a quien Al diablo Y ganó esa alma Para Cristo Jesús Somos nosotros Soldados De Cristo Jesús Los otros Son soldados De Dios Pelean en la carne Pero también Dios los ayuda Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Son los tiempos finales Jesús viene Y en las nubes Ahora Señor Y damos gracias A Dios Que estaba pronosticado Que el viernes En la noche Iba a llover El sábado también Terrible Si llovió Pero no terrible ¿Por qué? Porque hubieron hermanos Que oraron E hicieron votos Para que no lluevan Y a mí me llaman Dos personas Va a llover esta noche Pastor No va a llover Otra persona Va a llover esta noche No va a llover Pastor Y no llovió Que llovió Si llovió Pero un poquito Nomás Yo salí Para calma A las dos de la mañana Me levanté Bajé al carro Para salir Sonaba el techo Que está de calamina Tac, tac Hacía Mira el cielo Estaba despejado Pero caían unos goterones Y así estaba pronosticado Que iban a caer gotas Grandes Y caían unos goterones Y caían Y caían Y salimos Cuando salimos Desapareció todo Yo pensé que después De repente Iba a llover No llovió nada Que me ven Pero a las seis y siete Si estaba nublado Que si parecía Que iba a llover Pero no llovió Que me ven No llovió Porque hay un pueblo Que clama a Dios Y le dice Señor Detén la lluvia Tenemos el espíritu De Elías Que puede cerrar Los cielos Aleluya Para que no llova Eso es lo que tenemos Ahora Señor Queremos que llova También Enviva A su nombre Aquí dice la palabra Dios Los que querían Seguir a Jesús ¿Cuántos queremos Seguir a Jesús? Levanta la mano Diga yo quiero Seguir Al Señor Jesús Aleluya Aquí dice Viendose Jesús Rodeado de mucha gente Mandó pasar Al otro lado A Jesús Lo rodeaba Mucha gente Y como lo rodeaba Mucha gente Bueno dijo Me voy Para el otro lado Enviva Porque mucha gente Sí Pero una vez Que fui a Chota El primer día Que fui a Chota Hice una campaña En el estadio De Chota Llegaron unas 500 personas Llegaron enfermos Se sanaron Llegó una paralítica Que caminaba Solamente gateando Vivía en el campo Y para subir A la carretera Tenía que salir gateando Y tenían que ayudarla A subir Y llegó Y se sanó Sana y curada Y otros milagros Y cuando Al siguiente día El estadio Se llenó Se llenó De gente De tal manera Que yo tuve que irme Por otro lugar Que me iban Y ese que me fui Por otro lugar Es que Dios Me llevó Aquí la Biblia Usted lee Dice Y el Espíritu Se lo llevó Dice Está hablando De Felipe Y el Espíritu Se lo llevó Cuando dice El Espíritu Se lo llevó Puede llevárselo A través de un ángel Puede llevárselo También en el pensamiento Que usted no va Por ese lugar Se va a otro lugar Es lo que hizo Jesús acá también No sentí Regresar Por el mismo camino Que había ido Regresar Los hermanos Que me acompañaban Y yo me fui Por el estadio Salí por ahí Por atrás Y me di la vuelta Y llegué A los pedagos Donde ya estaban Y el hospedaje La gente En cantidad Frente al hospedaje Y esperaban Que saliéramos Y salieron Los hermanos Ahí, ahí salen Ahí salen Ya, pero Hay otro Que es más alto Hay otro Que es más alto Y diciendo Que es más alto Estaba mirando De arriba El hotel Que vive Aleluya Porque estábamos En el parque De Chota Y la gente Allá al frente Cantidad de gente Esperando Una tremenda Novedad Eso pasó también Con Jesús acá Viendo los milagros Señal La gente Se alborotaba Llegaba Viéndose Jesús rodeado De mucha gente Pasando Mandó pasar Al otro lado Y vino Un escriba Y le dijo Señor Te seguiré Donde quiera Que vayas Amén ¿Quién vive? Viendo señal En milagros El otro Se emocionó Pero él escriba Tenía su religión Te seguiré Donde quiera Que vayas Jesús le dijo Sí, sígueme Le puso condiciones Ya Cuando Pertenece A otra iglesia Es bien difícil Que se salve Bien difícil Pues Jesús Cuando querían Venir los fariseos Lo escriba Dicen No pongas Parche Nuevo En rotura Vieja Todo nuevo O sea Despojarte De esa levadura Que has tenido Perteneciendo A una secta Para que vengas Todo nuevo A Jesucristo Y te salve Aquí la mayoría Que viene De otras iglesias Blasfema Y el pecado Es peor Que lo que hacían Antes Porque ese pecado Ya no tiene perdón Lo que Antes de que Venga acá Podría salvarse Diciendo Señor Jesús Sálvame Pero ahora ya no Vienes acá Ves milagro Y viendo milagros Hablas mal Del pastor O de algún hermano Olvídate Te blasfemaste Que me ven Automáticamente Blasfema Del Espíritu Santo Y la blasfemia No tiene perdón Por eso Jesús Le dice Mejor no vengas Jesús le pone Acá condiciones El ciclo 19 Dice Y vino Una escriba Y le dijo Maestro Te seguiré Donde quiera Que vayas Jesús le dijo Las horas Tienen guaridas Y las aves Del cielo Unidos Más al hijo Del hombre No tiene Donde Recostar Su cabeza Otro De sus discípulos Le dijo Señor Permíteme Que vaya Primero Y entierre A mi padre Jesús le dijo Sígueme Deja Que los muertos Entieren A sus muertos Entendido Esto no Acá hay dos cosas Uno El escriba Que tenía Su religión Y el otro El discípulo Que creyó En jesucristo Sin tener Una religión Porque acá El otro No dice Que era Ni escribola Ni herodiano Ni Ni fariseo Ni fariseo Nada Era una persona Común Como dicen Acá Ateo ¿Quién vive? El ateo Es mejor El católico Es mejor El católico No cree en Dios Sino que está Engañado Por los hombres ¿Quién vive? Jesús le dijo Sígueme Sígueme Ahora Señor Deja que los muertos Entieren A sus muertos Quería seguir Al Señor Jesucristo Quería ir con Él Pero se le había muerto A su papá En esos días Justamente ese día Y Él quería A darle Sepultura Como es su papá La Biblia dice Honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento Con promesa Gloria Señor Aleluya Eso cuando uno No está en las cosas De Dios Pero cuando uno Está en las cosas De Dios Primero se ama A Dios Después se ama A la familia ¿Está escuchando? Sí Aleluya Algunos van a perder La salvación Por eso Porque ama más A la familia El esposo A la esposa Ahí está el problema Ama más A la familia Ahora viene Una hermana También dice Pastor Estoy mal Dice Estoy mal Vino con su esposo Ahora Señor Y ahí le digo ¿Sabe qué? Usted Me dice Que está mal Así Así Es porque Usted tiene Comunión Con personas De otras iglesias Me dice Sí Pastor Le voy a decir Que mi abuela Creo que estaba De cumpleaños O no sé Qué pasaba Y me he ido Y mi abuela Ha sido nazarena Y ahí Habían bastantes Personas De otras iglesias Y se ha contaminado Ahí ¿Sabes qué le digo? El falso profeta Es como Si te echas Un perfume Y ese perfume Te Te contagia Vas a oler Igualito Que el falso profeta Esos son los espíritus Que te Perturban Sí Pero me fui Porque era Mi abuelita Y su abuelita Era nazarena Así lo dice Ella ha sido Eso que Que ha sido Esa lo tiene allí Ahí tiene Esa planta En nazarena Gloria al señor Eso lo tiene allí No vaya a creer Que porque ya no vaya Ya no hay nazarena No Sigue siendo nazarena Porque allí Conoció el evangelio Lamentablemente Gloria al señor Fue engañada Por los hombres Ya le digo Usted ¿A quién ama más? O a Dios O a su abuela A Dios Entonces Si ama Más a Dios Porque usted Se va con su abuela Sabiendo que hay otra iglesia Así de sencilla Yo sé que hay otra iglesia Es enemiga de Dios Está bien Mi abuela Pero es enemiga de Dios De Dios Que Dios sirve Y le hice un ejemplo Mira Es este esposo ¿No? ¿Te gustaría Que tu esposo Se vaya Con mujeres Que son tus enemigas? No Así también es Dios ¿O no es así? Así es Dios es Celoso ¿Y la iglesia ¿Qué cosa es Del señor Jesús? ¿Alguien sabe o no? La novia Es la novia Del cordero Que me ven ¿Y qué pasa Si esa novia Comienza a coquetear Con los enemigos De Jesús? ¿Cómo se va a casar El novio Con una persona Que está traicionándola? Así de sencillo Eso tiene que Meditar Cada persona Que quiera Estar En un lugar Así que sabe Que esa persona Es enemiga de Dios ¿Qué dice La palabra Dios Al rey Jerobo Al rey José ¿Qué le dijo? Al impío Le das ayuda Y amas A los que aborrecen A Jehová Por eso salió Ira contra ti Que se lo matan Y dice la ira De Dios Por darle ayuda A un impío De otro Era el pueblo De Dios Pero estaba Sirviéndole al otro Pues se casó Con una mujer Pagana Y la mujer Pagana Lo gobernaba Y prácticamente Estaba gobernando El diablo En Israel Y ese hombre Llamado acá No gobernaba Bien su casa Pero señor Hacia todo Lo que la mujer Silla esa Le decía Que me vean Y Dios No se agradaba Del rey Acá Pero si Lo otro Si era un rey El rey De Judá Que si obedecía A Dios Y yo lo amaba Ese rey Pero hizo alianza Parecía una guerra Y ahí Casi lo matan A él Y el otro Lo engañó Se disfrazó Del soldado No fue como rey Aleluya Porque ella Tenía una noticia Que el enemigo Había dicho No pelees Con chicos Solamente Con El rey A ese Mátalo A los soldados No deja a los vivos Que me ven En guerra Siempre hay Ordenanzas Es lo que Hace Israel Israel no mata Civiles Ya Los otros Si matan Civiles Porque son del diablo Que me ven Ya entonces Ahí Aconteció eso Y ahí Se va Y Josafá Sin entendimiento Mira Tú eres rey Yo también soy rey Mis caballos Son igualitos Que los caballos Mi ejército Es igualito Que este ejército Y vamos A rescatar A Galán Y se fueron Pero se fueron En yugo Desigual Un obediente Como un desobediente Al desobediente Murió En la batalla El obediente Y casi Lo matan Y me ven El desobediente Murió Porque Dios Permitió El desobediente Estaba como soldado Y el rey En el vigo Había dicho No pelees Con chicos Con soldados No pelees Pelea con el rey Ellos obedecían Pero no conocían A Dios Entonces A uno de los soldados Enemigos De Israel Se le escapa Una flecha Y eso viene De Dios Dios no puede Ser burlado Vendrá Que el orantamiento Cueve un nacimiento No sepas Cómo viene Eso le pasó Acá A los soldados Primero Lo ataca Porque era el rey Que estaba Vestido de rey Pero él Oró a Dios Y Dios Lo libró Y no lo mataron También viene De Dios Y él estaba Como soldado Ahí Desapercibido Estaba contento Como no lo iban A matar Porque estaba Disfrazado De soldado Pero para Dios No hay cosa Imposible Se le escapa La flecha A un soldado De los asirios Y justo Esa flecha Se va Al rey Acá Y lo mató Que me ven Que vivo eres ¿No? ¿Por qué Te confías En tu maldad? Dijiste Hoy nadie más Me disfrazo De soldado Para que no me vayan A matar Vendrá Quebrantamiento Cuyo nacimiento Tú no lo sepas Dice la Biblia Por eso Dice la Biblia Él no sabía Que a alguien Se le iba a escapar Una flecha La flecha Se le escapó Y eso venía De par de Dios Y esa flecha Que se escapó Justo va Al rey acá Se habían tantos soldados ¿Por qué no se fue A otro soldado? Justo va Al rey acá Y lo mató Cuando ya regresa Josafá Se encuentra Con el profeta Jehová Y le dice Así ha dicho Jehová Tú le das Ayuda Al impío Y a los que aborrecen A Jehová Tú le ayudas Por eso salió Ir a contra De Al impío Le das ayuda ¿No? Y llamas A los que aborrecen A Jehová Esta miembra Amó más a su abuela Amaba más a su abuela Y se van de su abuela Y de ahí Tienen unas perturbaciones Perturbaciones terribles ¿Quién es el que está Perturbando el diablo? ¿Quién vive? A su nombre Dios tenga misericordia En nosotros Aleluya Pues hay que leer la Biblia Pues Jesús dice Claramente A ver vamos San Mateo capítulo 10 Versículo 34 ¿Qué nos dice el Señor? Si no nos dice así Entonces hagamos Como nosotros queremos Aleluya Y a su nombre 10 Versículo 34 No penséis que he venido Para traer paz A la tierra No he venido Para traer paz Sino espada Para guerrear ¿Quién vive? Aleluya Para hacer guerra Al enemigo Aleluya No he venido Para traer paz Él da la paz Él da la paz A todo el que cree En Él Y es sincero El enemigo El enemigo El enemigo no lo perturba Y aún A sus enemigos Los hace vivir en paz ¿Ya? Porque eso es la vida Ahora Señor No penséis Aleluya Que he venido Para traer paz A la tierra No he venido Para traer paz Sino espada ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios ¿Y usted maneja la espada o no? ¿O la tiene por gusto? Tiene que manejar la espada A los que están cautivos Por el diablo A los que están en sombra de muerte Hay que meterle la espada Al diablo Y quitarle esa alma Que me vean Si un alma le quitamos Cada uno al año Imagínense cuánto la iglesia crecería Un alma Que cada miembro Le quite al diablo Aleluya No se duplica Porque al año Se debe duplicarse Es que nadie Nadie maneja la espada Nadie maneja Algunos Cuantos Pero son pocos El resto no Cada hermano Cada hermana Es un soldado Cristiano Un soldado De Dios Para manejar la espada Jeremías 48 10 ¿Qué dice? Maldito El que retuviera La espada De su mano Usted no habla Lo que dice La vida Usted está deteniendo La espada Jesús vino No para Traer paz Sino para Traer espada La espada Es esta palabra Espada De los filos Que penetra Hasta partir del ama Ya su nombre Porque he venido Para poner en disensión Al hombre Contra su padre A la hija Contra su madre Y a la nuera Contra su suera Ya los enemigos Del hombre Serán Los de su casa El que ama Apare Y amare Más que a mí No es digno De mí Aleluya El que ama A hijo A hija Más que a mí No es digno De mí Y el que no toma Su cruz Y sigue En pos de mí No es digno De mí El que haya Su vida La perderá Y el que pierda Su vida Por causa de mí La hallará ¿Qué quiere ir a la vida? ¿Está dispuesto a morir Por causa de Cristo? Pero meta la espada Hable la palabra Dios Que me va A su nombre Y ahora ¿Qué hacemos? Mejor me voy Aleluya Eso decía En la época de Cristo Estas palabras Son duras ¿Quién las va a poder Soportar? Para terminar Para que usted sepa Que somos Soldados de Cristo Eficios Capítulo 6 Versículo 10 Adelante Ya no le voy a hablar Mucho Porque si no Depende Se me van Ya si se van Se van Ayer se fue Uno de De cama Que se vaya Que se vaya Que se salve Que sea uno Pero que se salve Y para salvarse Debería hacer Lo que la Biblia dice ¿Quién vive? Gloria al Señor ¿Ya encontraron? Le he dicho Que somos soldados Del Señor Y como soldados Hay que hacer esto Escuchen Eficios 6 Versículo 10 Adelante La armadura De Dios Por lo demás Hermanos míos Dice El apóstol Pablo Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza En quien tenemos Que fortalecernos En el Señor Que hizo los cielos Y la tierra Y en el poder De su fuerza Aleluya Que me ven Vestido De toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechanzas De él ¿De quién? Con este personaje Tenemos la lucha La guerra Las 24 horas Esta es la bestia Que Daniel habla Aleluya ¿Quién vive? Esta es la bestia Gloria a Jesús Y él sabe Que le queda poco tiempo Y está luchando Y lucha Jesús dice Si no acortar En los días Nadie va a ser salvo En aquellos días Nadie va a ser salvo ¿Por qué? Porque el diablo Lucha de uno De otra manera Y para eso Dice que nos sometamos A Dios Que nos fortalezcamos En el Señor Y en el poder De su fuerza Necesitamos poder De Dios Tener fuerza Espiritual Que viva Vestido de toda La armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las acechazas Del diablo El diablo acecha Esa hermana Que le han quitado Su casa Y a su marido El diablo Le ha hecho eso Le quitó A su marido Y a su casa Utilizándolo Al alcalde Para que anule Los papeles De matrimonio Y ella se quedó Sin marido Y sin casa Por ahí dicen Perdió ¿Qué cosa? Soga ahí Y cabra Perdió soga Y cabra Por no ser prudente Pero ella se casó Inmediatamente Tiene que cambiar Su dedo Su dedo De casada Ella no lo ha casado Y el esposo No la cambió Y el esposo Sabía eso Ella está viviendo tiempo Y por eso La casa De la hermana Y por eso La hermana Le ha tenido Que firmar Para esa casa A la esposa Pensando Que estaba Casado Ahora se da Cuenta Que le ha engañado O sea De casarse Si se han casado Pero no cambió Su DNI Y el hombre Sabiendo que no había Cambiado Porque el otro También no lo ha cambiado Se ha quedado Calladito Y ya ha habido A lo de por medio La mujer Y a maquinado Le ha dicho Fírmame Esa casa Era de ella Ellas Esos dos Sin estar Su DNI Casados Los dos No podían Firmar Tenía que firmar El dueño De la casa Y la hermana Estaba como soltera Podía firmar Se aprovecha Que su DNI Estaba Sin casarse Pero si ella Tiene La letra C Que es casada No podía vender La casa El que El que hace El documento Es decir Usted es casada ¿Dónde está su esposo? Y tenía que ir Con el esposo Y el esposo Tiene Documento Soltero No Tiene que traer Su documento De casada Aleluya Y ahí Tenía que le venda Su casa Era su casa De ella Por eso Que ella La vendió Como soltera La vendió Soltera Y el otro Con esa plata Se va Con la otra mujer Ahí es donde Ella busca Pues este Partida de matrimonio No hay Se va al alcalde Queda casado No Acá no hay nada Y según me dicen El alcalde Es el hermano Del hombre Que engañó A esa mujer Que vive Aleluya Que vive Para que vea usted Pues la desobediencia Si ella Hubiera ido Rapidito A la red Ella es casada No podía Ni vender Su casa Sola Ella la vende Porque su DNI Dice Soltera Y el otro Y el otro Le llega A engañar Que venda La casa Pensando Que vendió La casa La relación Matrimonial Iba a mejorar Porque Si eran casados Ella la vende Porque era soltera Dice El documento Y el esposo Sabía que si podía Venderla Porque sabía Que su DNI Y su esposa No estaba De casada Y así lo vendimos Que vive Imagínese Ahora bien los ojos Hoy día sale corriendo Y se va a la red Yo soy casado Y casada Para que no te venda En tu casa Como soltero Que vive El casado No puede vender Nada Si no está De acuerdo Con la persona Que se ha casado Ya Pero está casada Entonces como casada Vendía Y el otro Se le llevaba la plata Ella lo denunciaba Porque era casada Ahora no puede denunciar Nada Nada ¿Por qué no puede denunciar? Porque ella figura Soltera El hombre se casa Con la otra mujer Y Porque su DNI Figura como soltero Y se casa Y si es posible Va y lo cambia rapidito Para que figure casado Yo estoy casado Con esta persona Ahí acá ¿Quién vive? Aleluya ¿Quién vive? Oye El evangelio Tiene que ser bien vivo Pues bien despierto Esta hermana Es bien dormida Yo no sé Quién será Pero se ve Que la hermana Es bien dormida Se ha casado No cambió su DNI Ahora que quiere Cambiarlo Porque quiere Pues ya Reclamar su casa Es soltera Se va a la reunión Usted no es casada Acá no hay ningún documento Que usted se ha casado Me he casado La municipalidad Vaya la municipalidad Dígale ¿Por qué no está aquí Su documento? Y ha ido Y ahí se entera Que el alcalde Es hermano Del esposo Que le estafó Que me vean Imagínese Que clase de autoridades Tenemos Ahora el Señor Aquí dice Versículo 12 Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne Sido contra principados Contra potestades Contra las gobernantes Contra los gobernadores Aleluya De las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales De maldad En las regiones Celestes Esa es la guerra Que tenemos Y para pelear Esta guerra ¿Qué tenemos que hacer? La espada Esa es la espada Para pelear Y usted Cumpla con este versículo Sométete a Dios Resístelo al diablo Y el diablo Va a huir de vosotros No lo va a querer Ni ver Ni menos Lo va a querer tocar ¿Quién me vean? A su nombre El apóstol Pedro dice Orar Sin cesar Porque vuestro adversario El diablo Está Como león rugiente Buscando A quien devorar Te devora Te devora Económicamente Te devora Espiritualmente Y te quiere devorar Tu salvación A pesar de que Cristo ha muerto Por nosotros ¿Lora el Señor? Vamos ahora Al reglamento En el 05 Creencial de miembros Es lo que vamos a leer Abra su reglamento El que se va a bautizar El que se va a bautizar Quiere comprar su reglamento Puede comprarlo Fácilmente Ya no vamos a sacar Reglamentos Con los que tenemos Suficientes Porque ya Jesús viene Ya Que me vean El Señor Jesús Viene Arrebatar A su iglesia Y a su nombre ¿Qué encontraron? Dice así Creenciar de miembros Escúchense que se va a bautizar Lo que se va a bautizar Ya saben Los carnés de miembros Deberán ser hechos Antes del bautismo En las aguas Y ser entregados Al momento en que Él salga De las aguas bautismales El ministerio Está basado en la Biblia En Hechos 15 28 A ver ahora Subirlo en Hechos 15 28 ¿Qué nos dice? Gloria al Señor Aleluya Hechos capítulo 15 Versículo 28 Gloria al Señor Y a su nombre A su nombre Porque ha parecido bien Al Espíritu Santo Y a nosotros No imponernos Ninguna carga más Que estas cosas necesarias Amén Eso dice aquí Porque Los discípulos Predicaban Y los Judíos Entraban A imponer la ley Diciéndoles Que si no guardaban La ley Nos iban a salvar Entonces Hacen una reunión Acá Y oraron Y el Espíritu Santo Les habla Que no pongan Ninguna carga más A los gentiles ¿Quién vive? Oración Porque ha parecido bien Al Espíritu Santo Y a nosotros No imponernos Ninguna carga más Que estas cosas necesarias Que os Tengáis De los sacrificados A ídolos De sangre Y ahogado Y de fornicación De las cuales Cosas Si os guardaréis Bien Haréis Pásalo bien Amén Ahora Señor Todas esas cosas Dice que Debería Apartarse Aquellos tiempos Pues no había Mucho pecado Ya No había Mucho pecado Pero ahora Hay pecados Increíbles Que el diablo Ha metido A la humanidad Y de eso Tenemos también Que luchar Nosotros Que me ven En esos tiempos La mujer No se vestía No se vestía Como hombre Se vestía Como mujer Hasta cuando La mujer Se vestía Como mujer Hasta que yo nací Tenía más o menos Unos cinco A diez años Nunca Veía yo A una mujer Que se ponga Pantalón Se avergonzaba Porque es mujer Y sabía Que es bien mujer Y ahora ¿Por qué hay pantalón? Porque el diablo La ha introducido Nunca A una mujer Se le Se le Encontraba A un hombre A una mujer Con ropa Yín O con zapatillas Ahora Hay que hablar Contra las zapatillas Contra la ropa Yín Porque ese es Del mundo Y el cristiano No se viste Como unano Si no se viste Como hombre Y como mujer Santo de Dios Que vive Entonces ahora Hay que hablar Más Ahora sé yo Ahí en ese tiempo No había ropa No había zapatillas El que andaba Con zapatillas Se avergonzaba Yo llegué a Lima A los trece años Nunca veía A un hombre O una mujer Con zapatillas Era algo Vergonzoso Algo desgranable Algo que esa persona No tenía Para comprarse Un par de zapatos La gente Le da vergüenza Andar así Gracias a Dios Yo nunca Me puse zapatillas Ni ropa Yín Porque me Me parecían Una cosa asquerosa Gloria al Señor Bueno Dios Me ha conservado así Para que Gloria al Señor Para que esté Donde Él Me ha puesto Que a mí Entonces ahora Tenemos que luchar Vaso Antes no era así Antes El pecado No era así Tan Multiplicado Ahora es Pecado Por doquier Quien vive A su nombre Gloria al Señor Antes la mujer No se cortaba el cabello Ahora se lo cortan Antes la mujer No se pintaba Las uñas La boca Ahora se lo Se pinta Las uñas Y la boca Las mujeres Que se pintaban Las uñas La boca Los ojos La Biblia Le dice Que es Ramera Y la mujer Debe saber Que si usted Se pinta Los labios Porque es una Ramera Y si alguien Te dice Ramera No te enojes Porque eso Eres mujer Y si alguien Marimacha Porque usas Pantalón Eso eres Mujer Tú Marimacha Ahora Señor Y bueno Verá que el pantalón Le queda Bien No 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 Se ve Horrible La mujer Por pantalón No Ahora Señor Se ve Horrible La mujer Es mujer El hombre Es hombre Yo antes Yo antes No me casaba Porque Ya había mujeres Que usaban Pantalón Así me diga Vamos a casarnos No Porque yo no me quiero Casar con otro hombre Me quiero casar con una mujer Que use ropa de mujer Así es así Yo no era evangélico Yo era católico De los huevos Pero No católico Tonto Ya Yo quería casarme Con una mujer Que use su ropa De mujer Si voy a casar Con una mujer Que use ropa de hombre Entonces Como si me casara Con un hombre ¿Se ve? Aleluya Y a su nombre Y a mi Que Dios me libre De los homosexuales Ahora señor Aleluya Entonces Y ahora hay tanto pecado Antes no había eso Ahora señor Aquí para ser miembro De esta iglesia Apenas otra cosecha La mujer no debe De usar pantalón Y si lo usaba Al convertirse a Jesucristo Usted Quémelos No lo regale Ni los bote Nada Quémalos Al quemarlo Lo estás quemando Al diablo En el nombre de Jesús Y a su nombre Y a su nombre Otro pasaje Hechos Hechos Aleluya Hebreos 10.25 Gloria al señor Hebreos Que nos dicen Hebreos 10.25 Gloria al señor Aleluya Aleluya Y a su nombre A su nombre 10.25 Dice la palabra de Dios No dejando de congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuando veis Que aquel día Se acerca Dice así en su bíblia Dice así en su bíblia Eso hacemos No hay que dejar De congregarse Y mucho más Cuando veis Que aquel día Se acerca Aquel día Se acerca El fin del mundo El fin del mundo Todas las señales Que están viendo En la tierra Son el fin del mundo Que viven A su nombre Ahí en Calma Dios me dio Dos señales Una en el camino Y otra en la casa Cuando iba por Calma Mi esposa habló Con su familiar Con su hermana Me dice Vengan con cuidado Porque anoche Ha llovido Terriblemente Ya cuando estábamos Cerca a su casa Estaba normal Normal Ni una gota de agua Yo le digo Mi esposa Tu hermana dijo Que había llovido Terriblemente Pero no hay Ninguna gota de agua Posiblemente Ha soñado Ha soñado Que haya llovido No me dice Mi esposa Si me ha dicho Que si ha llovido Que si ha llovido Y ha llovido fuerte El agua El agua ha corrido A una cuadra De la casa Normal Todo normal Para entrar La carretera Está por acá Y para entrar Hay una entrada Ahí está la casa Al entrar De ahí para allá Mojado Que si había llovido Y había corrido agua Solamente En el terreno De mi suero Y en la casa Una señal Una señal Tremenda Si o no Y acá Que dice En un lugar Llovió Y en otro No llovió Y ni así Te arrepentiste Ya su nombre Son señales Son señales Para que hace Para que se arrepienta Aquí dice Llovió en un lugar Y en el otro No llovió Para darte señales Pero ni así Te has arrepentido Que me ven Aleluya El hombre es así Entonces yo allí Me acordé Dios mío Dije Te hay misericordia En la casa Había ido Terrible Había llovido Todo el campo Estaba mojado El camino Estaba Que había corrido agua Pero solamente Al entrar a la casa Y era una señal Pero precisa Como si hubieran Trazado una línea Para acá seco Totalmente seco Y de aquí para allá Mojado Totalmente mojado Increíble Ahora señor Cuando llegamos Dicen que Hay llovido Si me llovido Estaba Que todo Ha corrido el agua Y si había corrido agua Pero Entonces No están mintiendo Lo que pasa Que ellos no habían salido De la casa No habían salido Hacia afuera Y no habían visto Que afuera estaba seco Ni una gota de agua Que me ven Entonces ahí le hablábamos Que raro Dice Porque anoche Llevo cantidad De lluvia Pero afuera Que la casa para afuera Ni una gota de agua Ni una gota Aleluya Que me ven Y antes de llegar a la casa Por ahí se nos presenta Una cosa En un cerro Aparece una cosa No podemos permitir Hay que tener en cuenta Que el turismo Promueve Muchísimos puestos De trabajo Desarrollo Y nos pone El ojo Del mundo Así que tiene que haber Una solución Sin duda La venta virtual Es una buena opción Sobre todo el turista Extranjero Incluso local También a nivel nacional Para poder tener facilidades Y asegurar su entrada Pero también Debería permitirse Por supuesto La venta de entrada De manera local Física Porque también Hay muchos otros Turistas Que admitan O lo necesitan Hacerlo de esa manera ¿No? Y esa es la gran pregunta ¿Cómo solucionamos El problema De venta de boletos En Machu Picchu Sin perjudicar A nuestros visitantes? Vamos a seguir Hablando sobre este tema Machu Picchu Y el problema Que hasta ahora No se resuelve Después de la pausa Continuamos Yo quería Primeramente pensé Que era un poco de humo Parecía humo Pero estaba así Que se daba vuelta Diez Y quince Vigo Si lo acabo de ver Que cosa es humo Desde mi casero En los Andes Desde mi comunidad De la selva Desde mi chico Pero es un remolino Es un venciado Cuenta conmigo Un remolino Pero si bien No se levanta Todo se corre Porque este año Estamos actualizando El victorio de viviendas Cuando visitemos Tu distrito Recibe nuestro personal Y brindale los datos Que te solicite Los necesitamos Para saber Cuántas viviendas Hay en tu comunidad Perú Cuenta conmigo Solamente en el perro Que nunca Conpunche Perú Gobierno del Perú En la Universidad Centrofinal del Sur Tenemos una Trinidad de hace 25 años Si mejoramos Si se daba vuelta Parecía un gusano Que se estaba Dando vuelta Y me vean Cuatro mejores universidades En Perú Son señales Son señales En 33 carreras Yo quise verla Pero después me arrepentí Porque no dije que se pare Lo habíamos pasado ya ¿Por qué no dije que se pare? Porque yo sí lo hice Pero yo pensé que era un poco De humo Que estaba saliendo Desde Por ahí sacan piedras Al otro lado De ese otro lado Estaba normal Al costaísta La cabecera ¿Y dónde va a venir? Venga audifón Somos el primer centro Audiológico del país Fabricamos audífonos Medicados Hechos en la medida Para cada tipo De pérdida auditiva Con tecnología alemana Contamos con laboratorio Yo me he quedado pensando Son señales Habrá señales En el cielo Y en la Quiera porque El fin se acerca Aquí dice que hay que Comergarse mucho más Cuando veis Que aquel día Se acerca El día del fin Del mundo Se acerca Y el mundo Se queda Sin Dios ¿Qué es tu nombre? Mientras que en las casas Se arrepiente Se arrepiente Se va con el Señor Se queda con Dios Hebreos 13 17 Llegó gracias a la cuenta De ahorros preferentes De Franco Pichincha Aquí nos va a decir Que hay que Obedecer a vuestros pastores Ábrela 100% digital En triple Pichincha.pe Nos estamos preparando Dice la palabra Dios Obedecer a vuestros pastores Y sujetados a ellos Porque ellos velan Por vuestras almas Como tienen Han de dar cuenta Para que lo hagan Con alegría Y no quedándose Porque eso no es Provechoso ¿Ven? Obedecer a vuestros pastores Y sujetados a Ellos A los pastores Los pone Dios Porque ellos Porque ellos Velan por vuestras almas Dios escucha la oración Del pastor Hay un orden Edición mañana De lunes a viernes Así como Cristo Dice la divina El Padre No es por mí Tampoco podemos Ir a Jesucristo Si no es por el pastor El pastor es el que Vela por vuestras almas ¿Ya? Ahora Señor Él es el que Vela por su alma Y el pastor Es el que va a dar cuenta Puede ser que el pastor Tiene que cuidar Su rebaño Tiene que cuidar Su rebaño Porque si Si uno de sus rebaños Es cabrito El cabrito Se va al infierno Y el pastor Va a estar triste El hermano El hermano Uy Y también Al pastor Le va a caer Cuando el pastor No le advirtió No le dijo nada Pero si el pastor Le dijo Ya es cosa Del cabrito Aleluya Que me ven Para que den cuenta Con alegría Y no quejándose Quejándose Quiere decir Que se perdió Alguien El pastor Lleva con sus ovejas Y algunas de ellas Escuchando la palabra De Dios No lo aguardaron Se puede perder Así de sencillo Que me ven Procure usted Arreglar su vida Con el Señor Porque si yo pronto Viene ¿Ya? Primeramente Va a arreglar su vida Cazándose Y ya varios Varios se han Este Ha levantado su mano Que son cazados Y no tienen De ney de cazado Están mal Ahí están mal Ahora Señor Arregle eso Soluciona eso Otro están debiendo Arregle eso Que está debiendo Ponte de acuerdo Con tu adversario Dice el Señor Ponte de acuerdo Que me vean Ahondan en el camino ¿Cuál es el camino? Mientras tanto No viene Jesucristo Estamos vivos Es el camino Que me vean Yo venía acá hermano Que hermano Ahora se puede de pie Aleluya Yo quiero más Yo quiero más Y más De Cristo Yo quiero más Yo quiero más De su presencia Después de esta oración Voy a invitar Los que quieran bautizarse Ya candidatos Al bautismo Viene primera vez Acepta Jesucristo Y se escribe Para candidato A su bautismo Ven Se bautiza A partir de los 18 años Ya Por ahí hay alguien Que va a cumplir En diciembre 18 años Me preguntó Si puede pasar A las oraciones Inscribirse Todavía no ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga 18 años El bautismo va a ser O en enero O en febrero Vamos a esperar Que termine esto Del fenómeno del niño Ya Porque sabemos Que va a venir Y no sabemos Cuando Ni hasta que Tiempo va a durar Nos vamos para arriba Con el señor Así como ha tenido El sueño Esta persona Que me escribe Se ve el pastor Levanta la mano Y se va No es que va a estar así Que usted lo va a ver El pastor Y se va Y después se va No va a ser Pastor Y todo En un abrir Y cerrar de ojos Sino que Dios Le muestra así Para que Entienda Lo que es el arrebatamiento Que vean Nos vamos Como estrellas Para arriba Así como esos Esas bombas Que salen De Están en guerra Son dulces Aleluya Nosotros ya nos vamos Para arriba Al cielo Con el señor Ahí no nos va a ver Alguien que estamos Y no nos va a ver Porque el arrebatamiento Va a ser Rapidito En un abrir Y cerrar de ojos Ya Dale Dale Va a ver Ni siquiera Para que diga Señor Misericordia Nada Así Como un relámpago En la noche Ya su nombre Por eso tenemos Que estar preparados Reconciliados Con Dios Pausa Ahora Levanten sus manos Ciertos Comienzan a decir Gloria 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 A Dios Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Y mi Dios Creemos en ti Señor Jesucristo Como nuestro Salvador Como nuestro Redentor Ayúdanos Señor Afirmanos Señor En tu camino Aleluya 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 Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Bendice Bendice Señor Bendice mi Dios En el nombre de Jesús Amén Y Amén Todo bien Amén Señor Jesús Gloria a Dios Un fuerte aplauso Para el Señor Jesús Aleluya Gloria al Señor Tome asiento Siéntese Siéntese un momentito Aleluya Antes de que me olvide Porque yo me olvido A veces Voy a presentar Aquí a dos Que se van a casar Ya Cuando se van a casar El jueves Dos de noviembre De dos mil Veintitrés El dos de noviembre Ahora Señor Jueves La cena cuándo ¿Alguien sabe? Ah Cinco Cinco ya Antes de la cena Se va a casar Una pareja A ver Pásen los hermanos Que se van a casar Uno se llama Teófilo Rodríguez Guambán Y la hermana Se llama Liniana Pispil Gamara A ver Pásen Gloria al Señor Jesús Se casan El jueves Y quieren Que los miembros Vayan A su matrimonio Por eso Que lo vamos a presentar Porque va a ser Un matrimonio Normal Gloria al Señor Ojalá no venga Hasta el Si no viene Ya se casa Si viene Ya se va Para arriba Como ángeles Celestiales ¿Dónde está? Pasa para acá Y el otro Teófilo Aleluya Ahí está Allá párate Allá párate No puedes Pararte Cuando te casas Ya te paras Cerca de ella Pueden andar juntos Antes de casárselo A distancia Ya Ahí está Teófilo Y la hermana ¿Cómo se llama? Aleluya ¿Quién vive? La hermana ¿Cómo se llama? Liliana Pispil Gamara Él es Teófilo Rodríguez Guamán Amén Gloria al Señor Se han conocido Y quieren casarse Aleluya Y se van a casar Señor revela Que Antes que estarse quemando Se casen Así dice la Biblia Usted que Es joven Ahora Señor Si no se está quemando No hay problemas Pero si está quemando Mejor cáse Antes de Que se queme más Ya Entonces Un fuerte aplauso Para el Señor Jesús Esos hermanos Que se van a casar El jueves 2 de Noviembre En Juanfani A las 4 de la tarde Ven Tome asiento Aleluya Ahora los que se van a bautizar Ven Saca tu Saca tu Tu filmadora Glora al Señor Aleluya A ver los que se van a casar El 4 Pase para acá Para hacer una oración Los que no han aceptado a Cristo También pase Y te bautizas Usted viene por Primero No ha aceptado a Cristo Venga para acá Le voy a hacer una oración De reconciliación Con Dios Para donde es para ahí Ahí puede Allá para acá Ahí nomás No camines Para El frente nomás Camina A ver No lo piense mucho Porque el diablo Te está mirando Y te está acusando Mira ese Quiere bautizarse Pero mira No se levanta Aleluya Usted no lo conoce Al diablo Conózcalo Primeramente a Dios Y después Conózcalo al diablo Siempre hablo eso Siempre eso Pablo dice Que algunos No conocen a Dios Y yo le digo Que algunos No conocen Ni a Dios Ni al diablo Y a los dos Hay que conocer Sepa como trabaja El diablo Aleluya Sepa como trabaja El diablo El diablo Trabaja Lucha Si no habría diablo Pues no habrían problemas Ahora Señor Los problemas Son por las horas Del diablo Pase Pase Gloria al Señor Aleluya Pase Los que quieren bautizarse Los que quieren bautizarse Gloria al Señor Los que son bautizados Si quieren bautizarse De nuevo Puede hacerlo Pero después Que se anota la fecha Ya se anota En otro papel Para Que se bautice No como nuevo Sino como Miembro Ya Usted ya tiene carnet Gloria al Señor ¿Quién vive? A ver Llegó un nuevo Más A ver Por allá ¿Alguien más? Por ahí De repente Estuvo está casado Pero usted puede casarse Del tiempo Que vamos a dar De espera Venga Venga también Usted puede venir Está en concubinato Venga Y Dios va a hacer algo Para que usted arregle su vida Y se bautice Gloria al Señor Que viva Ya Ya hay 50 todavía Aleluya Cuando hayan unos 100 Para arriba Ya se van a hablar De fecha Vamos Por ahora Oye Usted que nos Escucha Venga Entreguen su vida A Cristo Y bautícese Sálvese Ya no hay Nada que esperar Aleluya Nadie Va a arreglar Las cosas Del mundo Nadie Dios La va a arreglar A los que Quieren salvarse Ahí va a arreglar Las cosas El mundo Va a perecer Por su maldad Por su pecado Pero Dios No quiere Que todos los hombres Perezcan Sino que ven Al conocimiento De la verdad Amén Gloria al Señor Vamos a reconciliar Todo de pie Levanta su mano Para Dios Levanta su mano Gloria al Señor Reconciliados Con Dios Amén Si a tus ojos Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Te doy gracias En esta hora Te suplico Misericordia Te pido perdón De mis pecados Límpiame Lávame Purifícame Cuerpo Alma y Espíritu Señor Jesús Yo te confieso Con mis labios Que tú eres el Señor Y creo En mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Jesús Escribe mi nombre En el libro De la vida Mi vestimenta Este blanco Y resplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pinto Santo Ven ya Aplazo Para el Señor Jesús Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ven Ahora si Cierren los ojos Vamos ahora por liberación Y los que no se han inscrito Se van a ir a escribir Se van a ir a escribir Los que no se han inscrito Porque ya estamos Dos lunes acá Hablando Los que vienen Primera vez acá No se han inscrito Se van a escribir allá Como candidato Al bautizo Ya En ese cuadro No vamos a estar Orando Para que Dios Le ayude Y usted finalmente Se bautice Porque hay un enemigo Que está Pero como León rugiente Ya El enemigo Quiere su alma Quiere llevárselo Al lago de fuego Él se va a ir No quiere irse solo Quiere llevarlo a usted también Pero usted Agárrese de Jesucristo Para que se vaya Con Jesucristo Amén Jesucristo dice El que quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Y haga lo que yo digo Niéguese a sí mismo Ahora Señor Se bautiza Ya no regresa A comerse el vómito Ya Es como si Dice el apóstol Pedro Que el que está En el camino del Señor Habiendo conocido El Evangelio Y es vencido Por el maligno Es como Lo dice el proverbio El perro Vuelve a su vómito Y la puerca Lavada A lodo Y usted se bautiza No tome El pecado Que antes lo hacía Usted lo vuelve a tomar Es como un perro Que vuelve a su vómito Aquí hay hermanos Que dice el pastor Antes yo tenía Una persona Con quien fornicaba Y me he encontrado Y vuelto a fornicar Es el perro Que vuelve a su vómito Aleluya Pero dice Mejor hubiera sido No conocer El santo Que después De conocerlo Volverse atrás Le ha acontecido Lo del verdadero proverbio El perro Vuelve a su vómito Y la puerca Lavada Al lodo Que vean No haga eso Ya Y usted si es De casada Respecto a su esposo Iría una mujer Por ahí Pues aquella soltera Me dice Pastor Luego dice Conocí a una persona En el mundo Con quien yo fornicaba Yo pensé Que había fornicado Y has vuelto a fornicar Seguro No pastor No he fornicado Pero casi Casi fornicé Se encontraron por ahí Se saludaron Hablaron amablemente Y no sé qué más Y limitó No sé para dónde Creo que el hombre Tiene carro La subió al carro Y la ha querido Violar Ella dice que no Permitió Pero para qué Tiene Acamida con esa persona Quien ha tenido Relaciones Carnavales Usted tiene que Olvidarse de eso Con esa persona Ni a la esquina Nada Por último Por último Ni al saludo ¿Por qué? Porque usted Atendió algo Con esa persona Usted le saluda El diablo Se va a meter Y le digo Sabe qué Voy a orar Para que usted Se case Y no esté Con ese Pastor Soy casada Aleluya Siendo casada Haciendo esas cosas Onde está el respeto A su marido Aleluya Gloria a Dios De la iglesia Penebotana Cosecha Y traicionando A su marido Y si a su marido Lo traiciona Imagínense Cómo lo va a traicionar A Dios Dios es celoso Por si acaso Nosotros somos La novia Del cordero Y esta novia Tiene que ser fiel Que vive Usted se va a bautizar Va a ser La novia Del cordero Usted se casaría Con un novio Que tiene Otras novias Que son sus enemigas No se casaría Así o no No este Me traiciona Así también es Jesús El hermano También no se casaría Con una mujer Que lo traiciona No Nada Jesucristo Ahora Señor Es el esposo Ahora somos La novia Del cordero Ahora Señor Y esta novia Tiene que ser Una novia Pues que respete A su Señor Esta mujer No respeta Ni a su marido Yo pensé Que era soltera Y dije pobrecita Bueno es soltera No le puse Mucha disciplina Pero después Voy a orar Para que Dios Tiene un esposo Dios tiene un esposo Pastor yo soy casada Oye Puedes casarse Y El cristiano Es un ser cristiano Verdadero Pues no un falso ¿Quién vive Aleluya Dios está cansado De los falsos Cristianos Tenemos que ser Verdaderos Amén Vamos ahora Levanta su mano Para Dios Cientos ojos Cabeza así Gloria 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 a Dios Glorioso Dios Y para celestial Gracias te damos En esta obra En el nombre de Jesús Míranos Con pidad Misericordia Señor Para el Santo Oramos por estas almas Que se quieren bautizar Señor En un próximo bautizo Señor Que hagamos En la iglesia Pentecostal Cosecha Aquí en Chiclayo Prepáralos Señor Prepara su sueño Libertalos Señor Libertalos Señor Ayúdalos Señor Para que sigan Congregándose Para que sigan Vinieron el culto De doctrina Para que sigan Señor Limpiándose De su pecado Y tu Señor Los perdones Y los salve Mi Dios En el nombre de Jesús Gloria Gloria a Dios Libértalo Señor Libértalo Señor De toda posición Del mundo Toda posición Del diablo Todo Espíritu maligno Sal demonios Sal ahora Salga ahora Salga Quema Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Libera Libérate El Señor Jesús Libérate Aleluya 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 Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, libera, libera. Quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús. Caiga por ti, Espíritu, maldito. Sal de ese cuerpo, sal de ese hombre, esa mujer, salga ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Quema, quema, quema Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera Señor Salve a Dios, salve a Dios En el nombre de Jesús, gloria, gloria Gloria a Dios, aleluya, aleluya Gracias Señor Amén Ya me dicen que han caído por tierra Han caído varias por tierra, gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Vamos a orar para que se levanten las personas Todo el día en quema Señor Jesús Espíritu inmundo, sal de su cuerpo Deja libre para que se bauticen En el nombre de Jesús Salve a Dios, salve a orar Amén, amén Abran sus ojos, levántense, gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios Ya, regresen a su sitio Todos los lunes se van a hacer oraciones Si Dios lo permite, amén Gloria al Señor Gloria a Dios ¿Quién vive? A su nombre Gloria a Dios Aleluya Vamos ahora a las ofrendas ¿Quién pone a hacer oraciones? Gracias